Bueno, aquí estamos enseñándoles otro video para que miren que también tenemos para enseñarles cómo se ponen las uñas. Aquí estamos traveseando. Le van a hacer las uñas con el nombre Alocatracho, con las letras. Nosotros aquí de traviesos, entonces usted solo suscríbase, denle like y comparta Alocatracho. Le vamos a poner ahorita que me lo están empezando a hacer y pues al final, cuando ya estén listas, solo para que ustedes miren. Lo estamos haciendo un poco sencillo porque no teníamos todos los materiales, pero nos pusimos a travesear ahí y después se los vamos a enseñar ya terminado todo. Solo es para que ustedes tengan una idea también, ¿verdad? Pues que todo un poco les vamos a mostrar aquí. Entonces ahí pueden entretenerse ahí. un poquito de todo en Alocatracho. La próxima vez vamos a comprar los materiales más especiales porque no tenemos algunas cositas, entonces lo estamos haciendo con un color negro para las letras y la próxima vez lo vamos a comprar en azul porque creíamos que teníamos y compramos de otro y no nos funcionó. Entonces, ahí entretengase, observe, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Traveseando con las uñas, las uñas acrílicas. Aquí lo que está haciendo ella es limándolas después de que pegó el tip. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque no queden muy filudas y muy disparejas. Y queden todas a la misma medida. No las queremos tan largas porque, como ustedes saben, cocinamos también. Entonces, muy largas cuesta hacer un poquito las cosas cuando las uñas están muy largas. Entonces, por eso las pedimos algo cortas porque pues amasamos harina, amasamos harina de maíz y picamos y entonces las uñas largas. No es que no se puede, sí se puede, pero se ensucian más. Si uno lleva más tiempo en limpiarlas y también con el cuchillo puede cortar una punta de uña, entonces mejor corta. Para que no cueste hacer mucho las cosas que hacemos, lo que es lo de la cocina. Entonces, ahí estamos, miren. ¿Qué se va a hacer hoy? Hoy se va a limar pero con la maquinita, después de que ella las... las... las limó con la... la lima de mano y está con la maquinita. Ese se llama esmeril. Esmeril para uñas acrílicas. Entonces, ahí estamos, miren. Ahí se limpia con el cepillo, se limpia el polvo. Vamos a hacer libros. También va a prender las uñas. Aquí en el locatracho, le va a poner el líquido para... ¿Para el hongo ese? no líquido para el hongo que no es que tengamos hongo sino que es para que la uña no agarre hongo o también no se despegue rápido el acrílico bueno bueno entonces entretengase ahí bueno aquí estamos mostrándoles para que miren nuestros inventos ya vamos a poner la mano ahí para que se seque el invento de poner las letras en nuestras uñas a los catrachos para que miren que vamos con todo verdad entonces ahí estamos ya teniéndolo un poco de tiempo para que se seque para que se seque el brillo y ya se los voy a mostrar le pusimos una pequeña banderita y pues solo es para que ustedes miren que nosotros aquí les andamos haciendo los videos para que ustedes se entretengan ahí pues de lo que miremos de lo que encontremos de lo que nos guste entonces entretengase ahí viendo nuestro video verdad suscríbase denle like comparta que le van a poner ahorita le van a poner el cual es ese el brillo no ya es el aceite el brillo era el anterior es el aceite entonces ahí miren vamos a andar a loca tracho aquí dice miren tracho en la otra mano dice a loca entonces miren ahí está la la banderita la próxima vez lo vamos a poner todo en azul porque creíamos que teníamos y no le voy a poner la otra mano le vamos a poner el aceite también entonces le voy a poner las dos manos para que ustedes miren miren a lo catracho ya saben verdad ahí les estamos mostrando miren se lo vamos a poner de lado con que ustedes miren como ustedes quieran entonces aquí estamos verdad enseñándoles nuestro video miren ahí lleva una estrellita si lo pueden ver loca tracho y la otra lleva una banderita bueno por mientras nos dure las uñas así vamos a andar así y después vamos a intentar hacerlo con el azul porque me hicieron falta ahí unas cosas entonces pero ahí están nuestros videos verdad entretengase ahí con al lo catracho verdad entonces estos son nuestros pequeños videos los hacemos para ustedes verdad y pues ahí vamos a estar con otro próximo video verdad ya saben miren a lo catracho esta es la otra ahí vamos haciendo nuestros inventos y pues para que ustedes se entretengan ahí y pues que Dios me los bendiga verdad hasta un próximo video estaremos con ustedes pues Dios me los bendiga cuídense